Buenas señoras y señores, el gran parlamentario europeo de Vox, Germán Ter, defendiendo a la nación en las instituciones europeas, pero también participando en las concentraciones, como en la manifestación de este 18 de noviembre, sale a las calles como cualquier español de a pie, a defender la nación y donde la concentración siempre pacífica le lleve. Hoy la ha llevado cerca de la Moncloa, porque Germán Ter sabe de dictaduras, como la de Cuba o Venezuela, por eso hay que salir más que nunca ahora, contra este gobierno que quiere llevar a España a parecerse a uno de esos países, con el Congreso controlado, los medios de comunicación al servicio de Sánchez o del Partido Popular, muchos agentes de la autoridad a las órdenes de Marlaska. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos a Germán Ter en la calle, al lado de los estudiantes, trabajadores, familias, que defienden a España del traidor, donde sea y cuando sea. Tres, española, manipula a Ana. Aquí estamos en Moncloa, frente a la guarida del Canalla, a la guarida del Tirano, del cabecilla de la alianza criminal que ha tomado el poder en España de forma ilegal e ilegítima. Aquí estamos y volveremos las veces que haga falta. Estamos en Moncloa, al lado de la guarida del traidor. Hemos llegado y volveremos todos los días y seremos la pesadilla del traidor y del golpista. Aquí estamos, en Moncloa. Valientes, españoles valientes y decentes. Españoles honrados, españoles trabajadores y estudiantes. Aquí están, defendiendo su patria frente a la canalla, frente a los traidores, frente a los criminales. Bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.